¡Hola chicos! Estamos iniciando este segundo bloque de Pantalla Libre. Estamos con Laureano, con Mariano. Gracias por estar acá, chicos. No, al contrario. Muchas gracias. Qué placer que haya instrumentos en el estudio. ¿Cómo cambia el clima, la música presente? Nos gusta charlar con los músicos locales a nosotros porque tienen esa mirada tan particular, esto de, ¿saben de qué se trata la idiosincrasia riocuartense? ¿Son bien recibidos en Riocuarto los músicos de acá o no? Sí, la verdad es que nosotros en los espacios donde tenemos la oportunidad de compartir lo que hacemos, por lo menos nuestras experiencias son buenas. Es grato poder encontrarse con la gente que uno conoce, con los afectos. Y bueno, hay gente que uno va conociendo también a partir de los toques, ¿no? Y hay buen nivel en los músicos. Nosotros, por lo menos desde acá, percibimos eso. Hay un buen nivel musical en Riocuarto. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hay muchos espacios de formación, muchos profes que realmente son muy buenos. Así que sí, sí, a pesar, digamos, de que es una ciudad relativamente chica, digamos, hay un material, digamos, artístico, digamos, humano que es inmenso. ¿Cómo es que están tocando juntos ustedes? Cuéntenos un poco la historia. ¿Cómo es que no estamos tocando juntos? Bueno, en realidad hace años venimos tocando juntos en diferentes proyectos. Y bueno, este proyecto se inició hace un año, un año y pico. Y bueno, concretamente en este proyecto que es llamado Dubo Martínez Ashworth, así a secas, ¿no? Abarcamos un repertorio, digamos, como vos usaste una palabra hace un rato, versátil, ¿no? Que vamos desde el jazz, algo de rock, más espineta, fitopáez, qué sé yo, los Beatles, también algo de folclore argentino, así que bueno, eso. ¿Cuesta ponerse de acuerdo a la hora de armar el repertorio? Digo, porque es tan amplio todo esto que ¿cómo hacen para dejar de lado algunas cosas, seleccionar otras? Y si fuera por uno tocaría, no sé, 3.000 temas más o menos. Bueno, pero no, entre nosotros, como bien dijo Laureano, hace muchos años que tocamos juntos. Nosotros empezamos estudiando juntos en el conservatorio hace tantísimos años. Nos recibimos ahí también. Y bueno, fuimos tocando en diferentes proyectos musicales. O sea que hemos pasado por diferentes músicas. Y hoy elegir la música para esta formación que es acordeón y guitarra, la verdad que encontrás muchas cosas que pueden funcionar acá y que a nosotros nos da placer tocar, por sobre todas las cosas, digamos. Nosotros nos encontramos un espacio donde podemos estar con la música y eso. ¿El espacio de creación cómo es? Mate. ¿Funciona también? Digo, ¿hay buena química a la hora de crear, de generar ideas nuevas? Mira, hace, perdón, pero hace aproximadamente 10 años, ¿verdad? O más todavía, que tocamos juntos. Si no hay química, hubiera muerto todo antes, digamos. Porque hay cosas que son arduas, hay situaciones donde uno pasa que hay que aprender a convivir con el otro, digamos. Es complejo, digamos. Las individualidades son complejas y convivir con el otro es todo un trabajo, digamos. Pero, bueno, siempre hay cosas que son más fuertes que hacen las cosas. Cuando se encuentra un alter ego hay que cuidarlo, ¿no? No, pero igual no tenemos problema con eso, qué sé yo, no sé. No hay inconvenientes con eso. No, es como todo, al ser todo tan fluido, digamos, no... Qué lindo, disfrutar lo que uno hace, chicos. Eso es algo realmente que hoy por hoy se valore muchísimo. El hecho de que encuentren el espacio para hacer lo que les guste, que se sientan cómodos, que hayan encontrado a la persona también. Sí, sí. Sí, y aparte en esto, digamos, de ir creando, innovando. Bueno, ahí estaba viendo las fotos y videos en las que estamos. En todas las que estoy yo, por ejemplo, estoy todo con la guitarra. Porque yo, digamos, soy guitarrista, ¿no? Así como Mariano, pero, digamos, hace un par de años empecé a innovar en el acordeón. Entonces, cuando ya, más o menos, ya estaba tocando bien, o, digamos, estaba realizando algunas cosas solo, ya dijimos, bueno, hagamos un dúo de acordeón y guitarra. Entonces, ese nuevo dúo, digamos, ese nuevo proyecto, ya, digamos, dio un nuevo impulso, un nuevo punto de partida, nuevas energías, ¿no? ¿Qué tiene por delante el dúo Martínez Ashworth? ¿Qué hay a futuro? ¿Qué hay a futuro? No, lo que pasa es que nosotros tomamos el tema musical o el tema de hacer nuestra música como una situación relajada, digamos. Pero, sin embargo, tiene una fuerte presencia a nivel local, por lo menos. Sí, tocamos, sí, tocamos mucho. Yo también tengo la suerte de tocar más allá de Río Cuarto, afortunadamente, pero la verdad es que lo tocamos como en un plano de relajación, con la seriedad que merece hacer música, pero en un plano de relajación respecto a de no trazarnos objetivos por ahí muy ambiciosos, nos ha pasado en otros momentos, y por ahí no tener ni los tiempos, ni la gente, ni demás, para ambicionar tanto en Río Cuarto, que por ahí es complejo, digamos. ¿Podemos hacer un pedacito de algo y después contamos todo lo que se viene este fin de semana? Porque van a tener también hablando esto de la presencia en Río Cuarto. Hay mucho para contar. Un pedacito de algo, lo que tengo ganas de tocar. Si te vas mi corazón, se me parte la cabeza, y todo lo loco que estoy se expresa. Ese corte en el talón que sangra sanará. Tras la debilidad, hay fuerza, perfumes de una flor violenta. Mátame con la verdad, de una vez decime todo, solo así podré quererte solo. Sin el beso de tus labios, sin tu sana compañía, sin los ojos que mejor me guían, perfumes de una flor violenta. Mátame con la verdad, Si te vas mi corazón Se me parte la cabeza Todo lo loco que estoy se expresa Ese corte en el talón Que sangra sanará Tras la debilidad hay fuerza Perfumes de una flor Violenta Bueno y listo, listo chicos, por favor Muy bueno Muchas gracias Que hermoso, que hermoso Esta tarde en la plaza del centro Van a estar apoyando la lucha docente Si Hay un cierre cultural que nos habían adelantado Nosotros que va a tener de todo De todo porque toda la sociedad Está apoyando este reclamo Y ustedes se van a hacer presentes ahí también Si, si Bueno, a partir de las 6 de la tarde Bueno, así Apoyando, digamos Por supuesto, la lucha docente También sintiéndonos parte de ella Porque los dos también somos docentes No concretamente en el universitario Pero somos docentes Y sintiéndonos parte de esa lucha Y por supuesto Con mucha alegría Vamos a estar ahí presentes Y mañana en Aicito Mañana en la noche estaremos tocando ahí en Las Higueras En Aicito Un lugar de verdad muy cálido Donde nosotros disfrutamos mucho Es un lugar hermoso para tocar Se come bien Se bebe bien Y bueno, se disfruta mucho la música Las empanadas de Federico Chapur Bueno, también el cocinero de acá De los pagos de la universidad También Sí, ahí estaremos mañana Siempre solemos ir a Aicito Y la verdad que disfrutamos mucho Y la gente también se suma con mucha calidez A lo que uno comparte ahí Muy buena oportunidad entonces Hoy la antesala Para seguir descubriendo Estos músicos locales Que tenemos de altísima calidad Insisto con eso Chicos, gracias por estar acá Les pido que se queden Porque en el cierre Vamos a compartir Un poquito más de música de ustedes Y ahora si quieren Nos vamos a la pausa Con lo que nos quieran regalar Gracias chicos Muchas gracias Nos vamos al corte Ya venimos con más pantalla libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!